... Exactamente, acá seguimos en la Sala Citarrosa, como les contaba hace un ratito, acá van a pasar cosas y ahora les vamos a contar de qué se trata esto. Música en el aparador. Esta es la propuesta que tiene la Sala Citarrosa en el marco del Día Nacional de Francia, en colaboración con la Embajada de Francia. Van a tener a dos grandes artistas cantando para toda la gente. En realidad, esto hoy va a ser con Carmen Pí, que la vemos que está haciendo la prueba de sonido y que vamos a hablar con ella en minutos nada más. No se va a decir bien exactamente a qué hora es, no se va a decir mucho dato más, porque lo que quieren es sorprender a la gente, porque la vidriera de Sala Citarrosa va a estar cerrada, esto no se va a poder entrar para escucharla. Ahora sí hay parlantes hacia afuera, ahora lo van a poder ver en las imágenes de Fabri Fernández, que las vidrieras van a estar cerradas y lo que se pretende es que la gente pase caminando y vea en esta vidriera a esta maravillosa artista que nos recibe, que ya nos deleitó con esta prueba de sonido, que nos recibe con esa sonrisa. Muchas gracias por cortar un segundito esta prueba. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿de qué se trata esto de música en el aparador? Bueno, es una iniciativa de Sala Citarrosa en conjunción con la Embajada Francesa para mostrar la canción francófona también con artistas uruguayas, mujeres. En este caso he sido invitada yo junto a Liz Gainza, que va a estar mañana en conmemoración del 14 de julio, fecha nacional de Francia. Y bueno, se va a hacer hoy como una intervención para los transeúntes que estén pasando, se van a estar escuchando y parlantes afuera. ¿Qué se siente ser como un maniquí hoy, acá, en la vidriera de Sala Citarrosa? A mí no me importa porque estoy feliz porque estoy cantando por primera vez desde marzo. Entonces hace mucho que no cantaba. Así que tanto me da, si estoy adentro, afuera, en cualquier lugar, estoy muy feliz de poder estar haciendo lo que amo, que hacía mucho que no lo hacía. Igual la gente va pasando, se detiene, mira. Entonces, bueno, es raro, pero algo es algo. Es una linda forma de empezar a retornar de a poco. Totalmente, totalmente. ¿Quién te acompaña hoy? Hoy está Betina Chávez, que es una gran violinista y que la he puesto a tocar la guitarra. Hoy está, la vas a ver ahora, tocando la guitarra, que no es su instrumento habitual. Betina Chávez es una gran violinista que va a estar tocando la viola, el violín y la guitarra. Porque yo siempre soy muy molesta. Entonces, de cuatro temas que tocamos, en tres la hago tocar cosas distintas. Es para entrenarla. Es para molestar. Las músicas que vamos a escuchar, todas son canciones francesas. No. ¿No? Dos son mías, que están en francés, que son las únicas canciones en francés que tengo. Pero, en esto quiero decir que fue muy importante la educación pública que recibí, puesto que tuve dos años de francés, en segundo y tercero de liceo. Y con ese poquito me manejé e inventé, hice dos canciones. Bueno, debo decir que mi mamá es francoparlante, es profesora de francés, y de alguna manera eso también debe haber estimulado bastante. Pero, si será importante la educación pública y todo lo que incentiva, que con dos años de francés uno podía hacer una canción, ¿verdad? Y con mucha voluntad también y muchas ganas. Sí, pero lo importante es apoyar la educación pública. Ya de paso, lo digo porque es bien importante. Entonces, esas dos canciones mías y dos canciones francesas que elegí para esta ocasión. Voy a hacer una versión de Voyage, Voyage. Ya la escuchamos y es maravillosa. Que es muy hermosa. Y la otra canción es impresionante porque es como muy conocida por nosotros, porque es una melodía súper, súper conocida, pero la original no es tan conocida. Es una canción de Joé d'Azen, que es una canción de amor, pero la conocemos nosotros como la retirada de la Reina de la Teja. El himno a los barrios. El himno a los barrios, ¿no? Increíblemente, recién estábamos con Fabri mientras estabas haciendo la prueba de sonido, vos cantabas en francés y nosotros cantábamos esa canción carnavalera. Aires puros, Colón, ¿no? Claro, es la canción que todos conocemos y todo el mundo la escucha y dice, no, pero, ¿qué está cantando? Le cambió la letra. ¿Por qué me la canta en francés? Bueno, claro, es que la original es en francés y es una canción de amor, que no mucha gente la sabe, entonces me pareció como una linda idea traer una canción que está muy aferrada a nosotros, a nuestra estirpe, ¿no? Es como muy corazón, todo el mundo la conoce, pero, bueno, la original es en francés, entonces era como una linda manera de unir Uruguay y Francia. ¿Esa es la que vamos a escuchar ahora? No, no vamos a... porque nos agarraste ahora justo cuando íbamos a probar. ¿Qué podemos probar? Bueno, nos despedimos con esta que van a probar. ¿Cuál es? La canción que vamos a probar es una mía que se llama Café y Chocolat, que es como una especie de western, que se llama Café y Chocolat, que también es una canción de amor. Café y Chocolat. Muchísimas gracias por estos minutos, las escuchamos entonces. Gracias a ustedes. Ustedes las van a poder disfrutar en un ratito nada más, pasando por aquí, por 18 de julio frente a la Sala Zitarrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!